El fútbol pasa y hay que pensar en lo que viene. Nueva remetida contra Messi desde la selección holandesa. Pensaremos ya en Holanda, que va a ser un partido muy duro. Y es que ahora uno de los pesos pesados del equipo también ha faltado al respeto, al crack de Rosario. Va a ser un partido muy diputado, como viene siendo todo. Virgil van Dijk explicó con algo de ironía el reto de marcar al 10 argentino diciendo lo siguiente, la cuestión más difícil es que cuando estemos atacando Messi estará relajado en alguna parte, en un córner o en algún sitio. Así lo dijo el muro neerlandés, sabe que Messi no es fácil de descifrar, que cuando más desconectado parece estar del partido más activa está su cabeza para hacer daño al contrario. Y agregó lo siguiente, no será un Messi contra mí. Tenemos que ser muy afilados defendiendo porque ellos siempre buscan a Messi para hacer daño al contrario. Nadie puede hacer el trabajo de marcar a Messi de manera individual. Será un honor jugar contra él. Y es que Messi se ha convertido en el centro de debate en la selección de Países Bajos. Van Gaal se ha referido también estos días al argentino. El seleccionador ha elogiado su desequilibrio, pero también ha recordado el peaje defensivo diciendo lo siguiente, es el jugador más peligroso de Argentina, el que crea más situaciones de gol para sus compañeros y para sí mismo, pero al mismo tiempo no juega mucho cuando el rival tiene el balón y ahí tendremos nuestras oportunidades. No es la primera vez que en este caso Van Gaal critica a la pulga. Hace unos tres años dijo lo siguiente, ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mira a Neymar en el PSG, ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo. Por tanto, los holandeses que siguen calentando el partido a costa de Leo Messi, estas son las palabras de Van Dijk, cuando estemos atacando Messi estará relajado en alguna parte. Vamos a hablar ahora del stream que organizó el Kun Agüero con Leo Messi y Papu Gómez. Y es que además de hablar del cambio de look de Papu Gómez, entre broma y broma, Messi reprochó a su ex compañero que no participase a menudo en el chat de WhatsApp que tienen los jugadores de la selección argentina y dijo lo que pasa es que vos no apareces y cuando estás al pedo y te acuerdas empiezas a mandar una pregunta tras de otra. No es así tampoco, escribes cuando tienes ganas no más. Le recriminó Messi a lo que el Kun Agüero respondió y está bien escribir cuando tengo ganas. A veces escribimos todos y vos no apareces. Pasan tres días y apareces con boludeces una tras otra. Así le dijo Messi, volviendo a la carga, para zanjar el tema Agüero dijo lo siguiente y yo los dejo porque están hablando algo de la concentración y yo no estoy ahí. Aunque Messi se refería a su participación en general.